No, 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 si yo haz con los ojos cerrados, yo mando de llano a ti, ay, amor, nada está en mi, yo, me doy tanto, que te fuera así, mi, si, la tengo en el, ay, amor, hoy nací, no te quedas en el tanto, pero no puedo arreglar, no puedo arreglar, Mary bad, ay, amor, nada está en mi, yo, me doy tanto, mi, me doy tanto, te quedas en mi, guapá, femenita, yo tango, mi, la carga de la publicidad, ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.